¡Es abrazo! Este es el estudio donde trabajo. Y es muy nuevo. Todos están bienvenidos aquí. Y... Esta es la idea sobre el mundo. Tenemos el disco. Tenemos el disco. Tenemos el disco. Tenemos... El disco. La conclusión es que... Tenemos un disco en el medio del circuito. Hemos el disco cuando... Hemos el disco. Hemos la composición dentro del circuito. Así. El disco es el disco. El disco es el disco en el medio. Hemos el disco en el disco. La idea... De la composición. Si fuera. En la parte fuera Los fenómenos de la explosión y la explosión Tenemos que ser entre ellos, porque tú significa todo El título del programa fue One Kiss for Brooklyn. Es la inauguración de Slade Gallery. Es una oportunidad muy agradable de mostrar el trabajo allí. Tengo mucho gusto con el público en Nueva York. Kent City tiene el art fair simultáneo con el festival. El cine galletis que me representó en Miami hace 5 años. He moved there y es el director de el art fair. En el art fair tengo mi trabajo. La mitad de la galería es una pintura. Y es con un artista importante. El artista de la Galicia. 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 tiene varios aspectos que la hacen interesante. Uno de esos aspectos es la belleza. El segundo aspecto es la interrogante. La pregunta que pueda ejercer el espectador ante la obra. El artista de la Galicia. Una de las otras tantas. Es... Cuán teatral puede resultar la pintura. En ese momento. Tres, cuán diezgur cambiar la bracht results. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!